¡Vamos! Las mujeres son para darle cariño, las mujeres son para darle amor. Las mujeres son para darle cariño, las mujeres son para darle amor. Las mujeres son para darle cariño, las mujeres son para darle amor. El que maltrata a una dama, el que maltrata a una dama que no tiene perdón de Dios, parece que no ha pensado, parece que no ha pensado que una mujer lo parió. Las mujeres no se maltratan, las mujeres no se maltratan, ahí solo se le da cariño, cuando Dios las hizo le encomendó en su misión, que ya nos dieran cariño y nosotros mucho amor. Cuando Dios las hizo le encomendó en su misión, que ya nos dieran cariño y nosotros de todo. Las mujeres son para darle cariño, las mujeres son para darle amor. Cariño y mucho amor, si no es para darle cariño, mejor lo dejamos. Cariño y mucho amor, si no es para darle cariño, mejor lo dejamos. Cariño y mucho amor, si no es para darle cariño, mejor lo dejamos. Cariño y mucho amor, si no es para darle cariño, mejor lo dejamos. Y que siga el mambo. Y que siga el mambo. Las mujeres son para darle cariño, las mujeres son para darle amor. Las mujeres son para darle cariño, las mujeres son para darle cariño, las mujeres son para darle cariño y mucho amor. Y que siga el mambo. Y si no es para eso, déjala. Cañeño y mucho amor, si no es para darle cariño, ¡buenos! Y que siga el mambo. Ya te dejamos de dar cariño y mucho amor. Y que siga el mambo. Y que siga el mambo. ¡Muévelo, mami! ¡Y que sigue el mambo!